Hola que tal amigos de locura tiburonas sean bienvenidos nuevamente a otro video de mercado de fichajes del cuadro tiburón y como siempre te digo ponte cómodo, prepárate un buen café porque este video está sabroso alto antes de continuar con este vídeo te invito a que te suscribas a nuestro canal actives la campanita de notificaciones le des un buen me gusta y no te pierdas todo nuestro contenido bueno empecemos tenemos noticias noticias confirmadas del junior de barranquilla antes de hablarte del boom que ya vendrá al junio de barranquilla que ya está oficial ante antes antes quiero hablarte de víctor campillo resulta y acontece que se han dicho tantas cosas del jugador que pide no sé cuántos miles de millones que quiere ganar más que lo que ganó quintero que en fin tantas tantas versiones han salido sobre el tema de víctor cantillo que el jugador sabe el jugador de magdalena pues de río frío se aburrió se molestó y le tocó salir a hablar en un medio a una casa periodística que es el heraldo y allí expresó y dejó entrever sus opiniones sobre lo que siente sobre el tema escuchemos lo que dijo víctor cantillo muchos periodistas muchas páginas han querido crear una idea la gente falsa de que víctor no quiere firmar de que víctor está pidiendo mucho dinero cuando es falso porque es que a mí nadie me ha llamado o sea yo salgo aquí me dice y por qué no firma pero que voy a firmar si no tengo nada para firmar junio no me ha ofrecido nada bien lo dijo claro cantillo él dice que nadie ha hablado con él pero seguramente su representante si ha hablado con junio seguramente su representante si se ha comunicado con el cuadro tiburón pero yo creo que este tipo de de negocios se tiene que hacer directamente con jugador las cosas son claras los representantes necesitan ganar su billete entre más gan hagan ganar a su representado es un dinero que más le ingresa a ellos así que en estos momentos creo que lo mejor que puede hacer fue achar y la experiencia juniors reunirse directamente con víctor cantillo que ya es la segunda vez que lo dice en público que quiere venir al junio y además el jugador se le notó algo molesto algo incómodo por la situación pues la verdad él siente que que se le está perjudicando su posible regreso al tiburón pero entonces también hay que poner de tu parte cantillo no basta con que vayas a un medio también tienes que decirle a tu representante y no pidas tanto pues si tú consideras que quieres llegar al junior y sabes que no estás en tu mejor momento también hay que decir la representante y cálmate cálmate no estás pidiendo tanto déjame hablar a mí con fuad déjame tratar esto a mí y esto a la final se arregla de esa manera así que víctor en tus manos está si quieres volver o no al junior de barranquilla así que creo que debes tomar el toro por los cachos y así que tú mismo arreglar tu asunto con whatsapp y por supuesto con la familia ya así que esperemos a ver qué sucede con la novela víctor cantillo que tan solo con una llamada o una visita todo se arregla así que quiero leerte en la caja de comentarios qué piensas del tema de cantillo crees que se le está dando mucha vuelta a un gran jugador como lo fue víctor con el junio de barranquilla o crees que júnior debería apuntar en otra dirección pues me gustaría leerte en la caja de comentarios otra noticia se hizo oficial marcos perez es nuevo delantero del junior de barranquilla marcos perez llegará al tiburón será el hombre que acompañará a carlos vaca a defender los colores del cuadro barranquillero tanto en la copa libertadores por supuesto como en la liga colombiana yo sé que a ti el nombre no no te llena sé que esperabas otros jugadores pero recuerda esto no se arregla ahora aquí a comienzo de este año se termina de formar a la mitad del próximo y se necesitaba solucionar el tema de la falta de gol no de gol la falta de un delantero o de otro delantero con gol en el junior de barranquilla porque seamos claro el titi apenas hizo cuatro gol de lo cual tres son de penal gonzalo le encina apenas hizo un solo gol pues se necesita un otro delantero que tenga mayor capacidad goleadora y ese marco perez que fue el goleador de todo el año 2023 fue el goleador de la liga 1 va que el goleador de la liga 2 y los dos están juntos para la próxima temporada te parece más jugador o más refuerzo marco perez por favor te quiero leer en la caja de comentar pero eso sí sé sincero dime la verdad si no era marcos pérez que el jugador de la liga colombiana tiene más goles que él en estos momentos dime nombres escríbelos proponen los porque es fácil decir no me gusta pero aquí hubiera traído a quien te gustaría ver en juniors de barranquilla ojo jugadores de la liga porque podemos decir muchos jugadores que están en el exterior pero de la liga a quien hubiese podido traer y entonces le quiero leerte en la caja de comentarios y saber si estamos de acuerdo en esta ocasión continuemos con el tema jimmy chara si ese es el boom el primero de los bun que llegarán al juniors de barranquilla te podemos confirmar que jimmy chara llegará al tiburón y se presentará a hacerse los exámenes médicos respectivos exámenes médicos y por supuesto a la pretemporada dentro de aproximadamente entre entre 10 12 días acá en barranquilla así que jimmy chara será uno de los refuerzos estelares del cuadro barranquillero jimmy llegará quizás para jugar tanto en la posición que pues que está enamorado y también los puede hacer perfectamente por dentro donde juega cariaco gonzález es un jugador que te puede jugar por cualquiera de los dos de los dos carriles y eso es algo que vamos a hablar en futuros vídeos pero es una audición porque ya uno empieza a darle forma a este júnior en el ataque imaginémonos este escenario enamorado caicedo y va acá adelante mamá mía imagínate el fútbol que se hacen esos muñecos bueno y por supuesto no nos olvidamos de cariaco cariaco un jugador que estaría ahí desde la banca y eso que todavía falta en la llegada de dos extremos más al júnior de barranquilla esperemos a ver si esos nombres que hemos venido manejando aquí se terminan dando para el cuadro tiburón así que juniors se está armando con toda juniors está demostrando que tiene ganas y deseos de hacer ojo que en el primer semestre no se pelea título copa libertad se pelea clasificación juniors va a estar en el primer semestre peleando para hacer el primero o el segundo del grupo para poder mantenerse con vida en unos octavos de finales porque el proyecto del centenario no es solamente lo que se está contratando en este comienzo año el proyecto de centenario se va a terminar de armar esa mitad del próximo año por supuesto no todos los elementos podían llegar algunos tienen contrato para los que se está pensando para más adelante en octavos de final dios mediante porque se está armando un buen grupo es para que juniors llegue a octavos de final para que juniors clasifique esa instancia para que el equipo lo terminen de rearmar para pelear ahora sí un título internacional pero hay que comenzar con la fase de grupo y hay que ganar la fase de grupo bueno el peor de los casos ser el segundo de la fase del grupo así que la llegada de jimmy chara le da un plus importante a este júnior a propósito en otro vídeo te voy a contar el terrible calendario que se le viene al júnior de la barranquilla porque si la de mayor a pesar de que ellos aprobaron este esta forma de campeonato lamentablemente para los equipos que están en copa libertadores no les sirve de mucho porque se les van a cruzar partidos en el mismo día tanto de la liga como de la copa libertadores pero bueno te quiero leer en la caja de comentarios que piensas sobre la llegada de jimmy chara si te gusta no te gusta como crees tú que será el aporte de este buen jugador te leo en la caja de comentarios y recuerda que locura tiburona es tu canal rojiblanco nos vemos en un próximo vídeo chao